Llegaron a Tehuantepec los primeros cadáveres de las personas fallecidas en el trágico accidente de un autobús y una camioneta turística en Tututepec. Jóvenes practicantes de artes marciales recibieron de rodillas a las víctimas mortales. La mayoría alumnos de la escuela Shito, Ryu, Shurei, Kai, que se ubica en el barrio Guchivere. Los restos de 11 de las personas que murieron serán sepultados en el panteón de Tehuantepec, otro en Salina Cruz. El chofer de la camioneta que transportaba a los deportistas será llevado a su última morada en Ciudad Ixtepec. Esta es la lista de adultos fallecidos. Entrenador José Alejandro Valencia Sánchez, María Cruz Nolasco Castillo, Emaneli Muñoz, Almadelia Arango Gómez y los choferes Miguel Ángel Hernández Padilla y Julio Hernández Cruz. A continuación la lista de niños y adolescentes que murieron en el percance. Kevin Alexis Cortés Jiménez, de 12 años, Cristian Cuevas Nolasco, de 10, Romina Cuevas Nolasco, de 8, Camila Cuevas Nolasco, de 11, Alicia Aislín Cabrera Arango, de 14, Marta Javiera Morales Tolentino, de 15, Itzel Hernández Torres, de 15, y Diana Itzel José Sánchez, de 14. Seis personas más, incluyendo dos menores de edad, están hospitalizados, pues resultaron con lesiones graves durante el choque del autobús y la camioneta. Se trata de Araceli Reyes Villalana, José Alonso Ríos Martínez, Edwin Cortés Jiménez, Galilea Reina Carballo y las niñas Araima Domínguez Reyes y Aranza Domínguez Reyes. Con información de MBM Televisión.